El Señor Ya oe, eto oe, do naa Do hi, te ibi, meteora Do oe, miro to, ete e ama Amau tehere, iro to, eto oma fato A oe, oe, eto iba, fa a ho Pani i ne i ti doi mata, do oe Do oe, to u nunda a, ma oie De i parara ne i, te mata i I li ai, to oe, e lu a Amaukira me paura Etenu naae Naki aduwa ipupumai Irotoki tolima Iavainu atiaroha Ini aia oe Iavainu atiaroha Iavainu atiaroha Iavainu atiaroha Iavainu atiaroha Iriyo Iriyo ta ufadu Iriyo ndoki mandawa Iriyo ndoki adopa Iriyo Iriyo mahanahana Iriyo mahanahana Iriyo mahanahana Iriyo mahanahana Y te pon, ahúe, y amarruta maite a ho, va a ti a maite re, va a ti a maite a, jere yo. ¡Gracias!